yo yo que más niños niños buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo el mundo está excelente yo yo mucho flow flow está más problema existe yo esta otra clase de vídeo ya tú sabes men todo el mundo sabe quién es bruce brúfer bruce brúfer una leyenda de la ufc todo mundo sabe que comienza a gritar con micrófono yo la próxima pelea a pelear chito verá contra bla 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 ya tú sabes un ejemplo así más o menos se mangrita sea la típica del man ss la huella del man tú saben a ufc me entiende el que cambió el juego en a ufc una leyenda cumple 26 años en a ufc bruce bruce brufe blu 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 una leyenda la ufc el que con el micrófono y ese mar grita yo la próxima pelea bla 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 ya tú sabes voz buffet la leyenda 26 años en ausencia este cambio el juego mi gente tú sabes se me cuida bendiciones a todo el mundo bless for everybody